Esta oración es para que tu pareja vuelva a pensar en ti. Oración para que piense en ti todo el tiempo a Santa Bárbara Bendita. Santa Bárbara Bendita, tú que eres guerrera del cielo, con tu grandioso e inmenso poder, en este momento me acerco a ti, con el alma partida, pues solo tú puedes brindarme alivio y sanar mis heridas. Bendita Santa Bárbara, tú que me brindas amor para llevarlo a toda mi familia, te pido que intercedas por mí, ruego por tu misericordia y gran ayuda. Quiero dejar de sentir esta pena por la falta que me hace. Querida Santa Bárbara, te pido consuelo porque mi corazón roto está porque el amor de mi vida ya no piensa en mí, sino en otra persona. Me abandonó sin pensar en el daño que me ha causado. Santa Bárbara Bendita, en este momento estoy desesperada y pido que me ayudes a que este vacío se llene de amor. Solo quiero tener relaciones que sean realmente duraderas, reales y donde solo reine en primera instancia el amor. Amada Santa Bárbara Bendita, te pido que me ayudes a que, nombre a la persona, cambie su mirada hacia mí con amor. Que piense en mí y en cada instante, que solo desee estar conmigo, siempre a mi lado. Te pido que, por más que haga, solo me vea a mí en sus pensamientos. Luz de los cielos, Santa Bárbara Bendita, mi Señora del Amor. Te pido, en este momento, que escuches mi petición desde mi corazón. Santa Bárbara, lo que te pido es para poder ser merecedora de un amor que sea bueno, puro y noble. Bríndame la satisfacción de poder ser feliz. Ayúdame a tener poco a poco su corazón para que él sea mío. Amén. Reza un Padre Nuestro y un Ave María Cuando una persona que forma la pareja está fallando, siempre es porque el amor ya no está presente. Eso quiere decir que la pareja ya no está pensando en la persona que debe hacerlo.